hoy sabremos qué tan rentable es la pasta con carne molida nuestra maestra en el día de hoy es your ladies ortiz your ladies que necesitamos para hacer pastas con carne pasta carne molida cebolla blanca ají pimentón ajito pito tomate cebollín cilantro ajo aceite sazonador en polvo salsa negra mostaza color de achiote salsa de tomate queso y sal cuál es el primer paso en la preparación de este plato preparar la carne en este caso se va a usar carne molida que compramos ya molida ya viene en algunos casos preparadas como lo es ahora mi amor pero aparte se le va a hacer una guiso un guiso para darle más sabor mejor claro sí porque hay gente que compra la carne semi preparada y lo que hace echarle condimentos nada más no le echa verdura esto aparte de que la hacemos más a nuestro gusto también rinde mucho más y es muy recomendado si usted no tiene la posibilidad de comprar la carne ni molerlo usted mismo que usted intente darle un mejor sabor del que ya viene desde la carnicería así es para que tenga como que su toque personal su negocio tenga una receta estandarizada y propia y pueda satisfacer mejor al cliente así es al momento de picar las verduras lo vamos a hacer en cuadritos pequeños mi amor estoy terminando de picar las verduras puedes ir a prender el favor agregamos el suficiente aceite para que se sofrían las verduras mi amor aquí el aceite para saber si está bien la medida que estamos usando es que todas las verduras queden un poco untadas así es al poner el sartén con las verduras al fuego mi amor qué es lo que vamos a esperar bueno vamos a esperar que las verduras se ablanden un poco para entonces y agregar la carne molida una vez las verduras empiezan a ponerse un poco blandas mi amor las trituras para que se vuelvan tipo salsa con la misma cuchara y ya las verduras llegaron al punto mi amor la cebolla está un poco transparente y las demás están más blanditas vamos a agregar la carne ok miren lo que les decía de la cebolla mi amor ya se ve bastante transparentos agregamos la carne y aquí sí debe estar mi amor el fuego medio ahora sazonamos la carne usamos sazonador en polvo salsa negra color de achiote voy revolviendo de una mostaza ajo aquí el fuego debe estar medio mi amor para que la carne se cocine preferiblemente con los jugos que ya suelta para que no sea necesario agregarle agua así es cuando se integre la carne las verduras y los condimentos agregamos un poco de salsa de tomate esto al gusto totalmente sin embargo los ingredientes con su lista completa y cantidades estarán al final del vídeo después de las cuentas por teniendo en cuenta que ya se le agregó todo todo a la carne que debemos esperar ahora sa cuál es el punto bueno que la carne se cocine por completo cuando la carne esté a punto de secar mi amor la bajamos para que no quede tan seca sabemos que ya está cocida porque cambió el color entre otras cosas así es ponemos enseguida el agua para las pastas cuando el agua empieza a hervir agregamos la sal y enseguida la pasta cuando le agregamos la sal los novatos debemos probar porque al lobo nos podemos como que para claro que sí sí ya la pasta de amor llegó al punto aquí debemos enfriar una pastica y probarla hay personas que les gusta mi amor que la pasta esté blanda pero no tan blanda eso de igual va al gusto de cada uno de ustedes porque le llaman el muele mentira al dente una vez está la pasta lista mi amor y antes de revolverla con la carne vamos a sacar un poco de la carne molida que la vamos a usar como decoración al final sacamos las pastas del agua y vamos mezclando con la carne a modo de decoración vamos a agregar carne molida encima para también para que sea llamativo a los ojos del cliente lo esparcimos un poco agregamos también queso rallado y como toque final cilantro picado cuánto fue la inversión inicial la inversión inicial fueron 91 mil pesos con lo cual podemos producir 21 platos de 470 gramos cada uno que estos vendidos en 8 mil pesos nos da un total de 168 mil a esto le restamos la inversión inicial y obtenemos una ganancia de 77 mil pesos una ganancia que se aproxima al 85 por ciento sacando todo lo invertido mi amor alguna recomendación para esas personas que quieran aprovechar esta idea bueno que le pongan mucho empeño y creatividad mi amor a la preparación de la carne porque eso es aquí digamos que ahí está la clave verdad nosotros lo que queremos es que usted se motive que aproveche una de estas ideas realmente sabemos que hay personas a las que esto lo van a usar como entretenimiento o para compartir en familia y no está mal mi amor eso es excelente pero aún mejor es si aprovecha esto como una idea para emprender generar ingresos y que pueda ojalá generar empleo a través de este tipo de ideas dios les bendiga a todos nos vemos en un próximo vídeo chao 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 ¡Gracias!